No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad Y es que aún la recuerdo y es que aún llevo dentro su forma de amar Una razón para ti, me pides motivos y una explicación Para no desterrar la ola y para siempre de mi corazón Yo soy así y seguiré pagando errante por tu piel Yo no podré dar todo de mí mientras te olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión está aparatándome de ti Y sigo esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón, siguen a mi interior en nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos No hay quien controle al amor, de hecho te quiero como a nadie más Pero a veces se señala que me derrumpa mi seguridad Yo soy así y seguiré pagando errante por tu piel Yo no podré dar todo de mí mientras te olvide a esa mujer Y sigo esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión está aparatándome de ti Y sigo esclavo de sus besos y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón, siguen a mi interior en nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Yo no podré dar todo de mí